Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo y aquí pues os voy a dar mi reseña, mi crítica sobre la película de Enola Holmes 2 esto no es un resumen de la película incluso en la parte con spoilers que va a haber no es un resumen de la película por lo tanto podéis ver la película igual simplemente aquí es una explicación y mi opinión para que sepáis lo que os vais a encontrar básicamente esto lo digo para que podáis ver el vídeo tranquilamente y la diferencia entre la parte con spoilers y sin spoilers es que en la sin spoilers todo lo que voy a hablar no va a decir nada de la historia no va a decir nada de la trama o sea no va a decir que personajes aparecen, no dejan de aparecer nada básicamente pero la parte con spoilers sí que voy a comentar algún personaje y alguna escena en concreto no puedo poner las escenas de la película porque YouTube ya me ha tirado el vídeo tres veces bueno este es el tercer intento en realidad de hacerlo bueno de subirlo así que básicamente lo que voy a hacer es poner las escenas, imágenes pero nada de reproducción porque si no es que incluso por dos segundos que vea YouTube ya dice que no así que no quiero problemas bien primero parte sin spoilers resumen sin spoilers la película es una continuación de la primera aunque la historia es independiente es una continuación porque pertenece al mismo universo lógicamente y es pues una continuación perdón una continuación de su vida en la primera peli pues te comentan parte de su vida parte de cómo ella empieza quién es serlo quién es ella quién es su familia etcétera etcétera y bueno todo lo que pasa en la primera película y aquí pues es una continuación ya han pasado lo de la primera ya ha pasado un tiempo este pequeño lapso de tiempo os lo explican todo y nada aquí pues Enola quiere ser detective también como Sherlock pero no quiere trabajar con Sherlock porque no quiere estar a su sombra ella quiere pues montar su propia empresa también que sea una detective de renombre etcétera entonces ella empieza a publicitarse en todos lados en todos los que puede y en uno de estos lados pues una niña ve la oferta de bueno de que detective pues en este caso busca personas desaparecidas así que pues la contratan y de lo que se trata la historia es que Enola la jo ella ella holds Enola pues se dedica a buscar a una chica desaparecida de una fábrica de cerillas hay una fábrica de cerillas donde trabajan pues niñas y mujeres de clase baja de clase social baja pocos ingresos enfermas bueno pobres etcétera etcétera huérfanas etcétera etcétera y aquí pues trabaja la niña que la ha contratado y también la chica que ha desaparecido entre otros personajes que van a ir apareciendo en la película y nada la película en principio trata de eso de Enola intentar encontrar a esa chica desaparecida pero como hay que rellenar una hora y diez minutos dos horas y diez minutos que en realidad la película son dos horas dos horas y tres si metemos alguna escena irrelevante por ejemplo hay una escena que es las típicas escenas post créditos solo que aquí es antes pre créditos no sé cómo se llamaría que básicamente acaba la película y te meten esta pequeña escena y luego pues tenemos los créditos entonces si quitamos esa escena por ejemplo también pues quedaría unas dos horas la película y en estas dos horas como he dicho pues hay que alargar mucho por lo tanto es una película de entretenimiento es una película que lo que va a hacer es mantenerte mirando la pantalla pero hay muchas escenas que son necesarias como os estoy diciendo de estas dos horas podrías reducir a una hora tranquilamente si vas a lo suyo vamos a poner una hora y media venga pero si vas directamente al grano y quitas todos los momentos innecesarios todas las escenas innecesarias te quedaría a lo mejor una hora y media de película 90 minutos películas normales incluso hasta menos estoy seguro de ello pero como hay que alargar la peli pues por eso aparece por medio Sherlock se entrecruzan el caso que tiene Sherlock pues Sherlock siempre está haciendo casos y un caso que tiene Sherlock se entrelaza entrecruza se mezcla con el caso de Enola Holtz entonces los dos Holtz pues se ponen a investigar en realidad es el mismo caso pero desde diferentes puntos de vista y esto no es un spoiler porque lo explica la película en el minuto 2 y nada entonces básicamente es eso es una película de entretenimiento donde vais a ver escenas de acción vais a ver a Sherlock haciendo deducciones y cosas suyas tenéis vuestra ración de cosas feministas cosas feministas bien metidas y otras que no están bien metidas simplemente están metidas porque sí porque hay que soltarlo y ya está he dicho acción sí he dicho acción entretenimiento que es todo básicamente tenéis cosas de misterio bueno cosas de lógica de deducciones básicamente tanto las que hacen serlo como hace Enola y bueno hay de todo hay referencias a la primera película hay personajes cameos que aparecen de la primera película y digo cameos porque algunos sí que aportan algo a la historia pero otros simplemente aparecen para una escena en concreto y no sé qué más contaros básicamente sin spoilers sería eso la película no está no es muy allá básicamente es una película de sábado tarde para ver o sábado noche no sé no es una película para ver en cines o sea pagar 10 euros para ver esto me parece un poco desperdicio es entretenida es que tengo que recalcar que es entretenida pero es que a la vez es mala o sea es un entretenimiento malo es muy para fans si te gustan este tipo de películas a lo mejor con mujeres empoderadas o aquí un poco mal empoderadas pero bueno si te gusta serlo que es mi caso es por lo que he visto la película tanto la primera me gusta serlo que el mundo de Sherlock bueno el mundo de Holmes entonces por eso las he visto entonces bueno están hechas para este tipo de personas básicamente no para un público general ni un público que busque un caso de una peli detective es una peli serie de detectives pues tipo elementary que es una serie no es una peli pero bueno tipo elementary tipo Sherlock tipo que más hay por aquí el mentalista que está en España tipo Sai tipo Monk son series de detectives series donde tienes casos bien organizados casos bien estructurados cosas con lógica cosas que tú puedes ir deduciendo a la vez que el personaje no este no es ese tipo de película simplemente es entretenimiento es como Fast and Furious lo mismo méteme acción méteme aquí no hay coches es que te meten otras cosas pero méteme acción méteme coches en este coches a todo toda potencia haciendo cosas increíbles en este caso pues méteme deducciones porque sí cuanto más enrevesadas mejor y ya está manténme al espectador mirando la pantalla que se pasen las dos horas y a cobrar básicamente eso es la peli ahora vamos a la parte con spoilers la prota tiene el poder del guion por muchas escenas hay una escena por ejemplo donde ella bueno por diversos motivos ella acaba en la cárcel entonces en esta escena a eso os la puedo poner no os puedo poner la escena pero bueno aquí básicamente ella pues es ayudada por gente del exterior y también del interior a escapar de la cárcel vamos a ponerlo rápido a ver si así youtube no me hace cositas porque quiero que veáis una escena en concreto aquí hay unos guardias vale aquí hay un guardia que hay una pared que revienta aquí es muy divertido porque aquí hay dos guardias en sí en principio hay dos guardias luego hay otras cosas aquí que no sé qué día entre son y aquí desde arriba veis un muro súper grande súper súper grueso incluso podéis pensar incluso que son dos muros que aquí hay un muro aquí hay otro y aquí hay un hueco se puede pensar también pero aún así sería un muro bastante grueso repito solo hay dos guardias para todo esto que me parece algo bueno y uno que está aquí pues le dio un poquito para aquí pero luego al otro aquí salen cosas volando que supongo que sean otros guardias pero eso uno va aquí un poco volando y el otro va volando 10 kilómetros y aquí pues aparece su salvadora como por arte de magia podemos avanzar un poco igual tanto no y aquí pues vais a ver que el muro ya no es tan grueso o sea simplemente esto es el muro y luego directamente están al exterior o sea atraviesan este muro y directamente están al exterior eso directamente es el exterior no hay un muro un hueco y otro muro por ejemplo entonces esto no concuerda no concuerda y simplemente es lo que os he dicho poder feminista poder del guión para salvarla y ya está luego pasado esto pues ella junto a esta señora que la vemos en la primera peli y su madre que su madre no aparece en toda la peli pero aquí aparece porque hay que dar ánimos a Enola y hay que empoderarla un poco entonces aparece aquí la ayuda a salir de la cárcel junto a su amiga y luego tenemos tres minutos bueno aquí la escena esta es surrealista porque ellas tres pues vencen a todo a toda una brigada o más de policías que se supone que están armados que están preparados pero bueno no les pegan un tiro no les hacen nada poder del guión y aquí acaba en el 18 en el 18 pega este el grito y a partir del 18 hasta el 21 casi 21 20 50 más menos vale pues tenemos esos tres minutos dos tres minutos de ella tener una charla con la madre tener una charla con esta señora sobre todo con la madre de bueno una charla para que ella coja fuerzas cosa que no le hice nada útil en la charla y también pues hacer un poco de comedia con la madre había que meter a la madre había que pagar la actriz y pues buscaron esta escena y digo esta escena porque ya está porque la madre no aparece más o sea la madre aparece aquí luego es nombrada en flashbacks y al principio también un poco de flashbacks y ya está no hay más no aporta más a la película o sea si en lugar de la madre aparece cualquier otro personaje aparece ¿cómo se llama? Microsoft bueno el otro Holmes soy muy malo para los nombres solo sé pronunciar Sherlock y ya está aparece el otro Holmes pues también tendría su lógica si sacan a Eleonor a Enola si Eleonor si sacan a Enola Holmes de la cárcel de otra manera porque demuestran que ella no es la culpable entonces también está escapada no tiene mucho sentido pero básicamente sacan a Enola de la cárcel por otros medios más políticamente correctos bueno políticamente correctos no más correctos para ser más exactos de manera legal pues también tendría la misma el mismo choque pero bueno decidieron hacer esto básicamente para entretener luego al final hay muchas más escenas de ella se salva por el poder del guión por ejemplo hay otra donde ella está escapando de este señor este no es malo simplemente pues la está buscando porque se ha escapado de la cárcel bueno de la cárcel se ha escapado de la policía más bien entonces ella aquí sube a un tejado es que cuesta poner una escena ella se pelea aquí con unos policías vamos a creernos que no pasa nada ella se sube aquí a un tejado y de aquí se cae y justo por el poder del guión pues cae en la ventana de un chico o sea no se mata no se en la ventana de un chico y este chico pues le cambia la ropa ¿tiene mucho sentido este cambio de ropa? no porque luego de aquí va a casa de Sherlock y ya está y a ella le conocen la cara entonces no la van a ver por la ropa pero bueno vamos a comprártelo encima el chico no es que tenga una ropa nada de muy allá es ropa normal no se tendrá siquiera un sombrero y bueno vale le hace el cambio de ropa justo ha caído aquí vaya suerte va a casa de Sherlock bueno todas estas cositas no se ha muerto también por el poder del guión y luego aquí al final donde es muy bestia ella se pelea con uno de los malos y este señor esta escena es que tengo que ponerla me guste o no coge esto que es un coso de metal duro y le da una hostia en el estómago que bueno la pasa rozando más bien no es un impacto directo entonces vale lo aguanta pero luego le dan la cabeza y se ve por la herida que es algo grave o sea le abre la cabeza a ti te dan eso en la vida real y estás muerto de aquí primero no se cae al suelo o sea simplemente cae aquí en la tabla y mira que hay hueco simplemente cae en la tabla vale perfecto suerte luego justo aquí él pues se pone a hablar para de hacer cosas y desde este momento que le da aquí el golpe en la cabeza que es más o menos el 44 ella sigue con este golpe en la cabeza hasta bueno hasta no sé hasta qué minuto vamos a verlo ahora hasta aquí sigue también aquí ya está bien o sea quiero decir ella ya está entera sigue teniendo el golpe en la cabeza pero ya está o sea no le pasa nada no se no se está desangrando no le pasa nada y sigue con la cabeza rota unos siete minutos más o menos hasta el hasta el cincuenta y dos cuarenta cincuenta y tres si quieres desde el cuarenta y cuatro o sea cuarenta y cinco venga si quieres te compro el cuarenta y cinco pues digo unos siete minutos así si está con la cabeza rota y no le pasa nada luego no le quedan marcas le han abierto la cabeza y a los pocos días cuando digo pocos es pocos porque no sé si es al día dos días tres días a lo mejor incluso a la mañana siguiente hay una escena aquí la herida estaba más arriba pero bueno tiene aquí un poco de mancha no tiene nada está está bien y no sé es bastante molesto la verdad luego también todo lo que hace en la película no le sirve para nada ella tiene una trama que básicamente es buscar a esta chica esta chica lo que quiso hacer era salvar a sus otras compañeras de la fábrica porque la fábrica en la que están trabajando ellas dos y las demás mujeres pues las están envenenando poco a poco sin darse cuenta por diversos motivos se están envenenando poco a poco están trabajando en un tío que es tóxico y ella pues lo que quería era escaparse ella quería pues coger pruebas escaparse y demostrar al mundo lo que está pasando ahí y demás pero básicamente pues al final no lo consigue entonces la película acaba tal cual tal como ha empezado ya la he encontrado al menos oye perfecto y al final lo que hacen es balda de la fábrica y hacen una revuelta aquí en la fábrica esta pequeña revuelta está basada en un hecho real que es una revuelta real que nada tiene que ver con esto nada tiene que ver con la película pero siempre queda bien decir que está pasado en hechos reales entonces bueno como en la vida real hubo una revuelta en una fábrica pues aquí también hubo una revuelta en una fábrica la primera revuelta feminista o algo así es como lo habían vendido pero bueno básicamente hacen esto y esto no tiene nada que ver con toda la trama pasada esto lo podía haber hecho desde el principio porque las tres piensan igual bueno ella es dos es una niña pequeña tanto ella como ella tienen los mismos pensamientos desde el principio no es que haya cambiado su mentalidad a lo largo de la película o por los hechos que hayan pasado no simplemente pues ya está ha pasado y al final como no ha resultado el caso pues hubo que introducir esto y ya sí gracias a esta revuelta aquí hace la madre también otro cameo al final gracias a esta revuelta se expone que vemos una evolución del personaje y de paso pues podemos meter en la película que está basada en hechos reales así que bueno luego pues nada ya volvemos otra vez al día a día de ella con gente aquí ya no tiene ningún tipo de herida está súper sana tenemos un cameo ahí final de este señor que no os voy a decir quién es pero tenemos un cameo aquí final y qué más comentaros así a grandes rasgos es esto para que os hagáis una idea de la película hay muchas cosas que no os he contado no os he contado qué es lo que pasa a lo largo de la película no os he contado muchísimas cosas no os he contado por ejemplo cómo se resuelve el caso de Sherlock o la parte que Sherlock estaba investigando más bien todas esas cosas no os he contado porque está bien verla es una película entretenida no es una buena película pero es una buena es una película entretenida y la finalidad de la película básicamente es mira si recauda bien o sea recaudar lo que haya costado lo va a hacer si recauda más perfecto montamos una tercera o montamos una serie si no pues lo dejamos aquí y ya está se han asegurado de que van a recaudar porque como os he dicho han metido temas de inclusión han hecho cambios entonces van a recaudar por dos maneras uno gente que la verá como algo revolucionario como wow no sé qué mira cómo están apoyando a las minorías y verá la película luego gente que la verá para criticarla criticarla mal tipo esto no sé qué no sé cuánto ya me han cambiado otro personaje etcétera etcétera que eso es absurdo porque para toda esta gente quiero recordarles que por ejemplo en la serie de elementary no si en la de elementary eh mmm como se llama Watson es una mujer una mujer y encima de rasgos asiáticos creo que es asiática no solo de rasgos creo que también en la ciudad de la edad es asiática pero bueno y ha funcionado muy bien no sea nada y Sherlock ha sido un Sherlock totalmente contrario totalmente diferente al Sherlock de de los libros de bueno de Arthur Conall Doyle básicamente o de otras seres o de otras cositas a lo que voy es que el cambio de personalidad o el cambio de género o el cambio de color de raza de lo que sea no afecta si está bien metido no afecta el problema es que aquí si que está un poco mal metido en algunos casos algunas cosas pero bueno no quiero tampoco haceros mucho más spoiler simplemente ver la película y ya está a lo que voy que básicamente eso Netflix se ha asegurado de recaudar porque han metido estos temas controversiales y así pues la gente va a ver la película por curiosidad por morbo por lo que sea para poder criticarla y van a recaudar lo que les ha gustado la película lo van a recaudar luego que recaudan más pues harán una tercera o harán una serie o lo que sea segurísima y nada espero que os haya gustado el vídeo a ver si este no me lo tira YouTube si lo estáis viendo es que no me lo tira he intentado ser un poco corto 10 minutos 10 minutos dejaros muchas cosas para que podáis ver la peli así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like os quiero compartir o dejad lo que queréis abajo en los comentarios os recuerdo que es una peli más y nos vemos a la próxima chau